Tiene que irse, levanta tus manos Levanta tus manos Sí, es una mujer Cabello lacio Está ahí, está ahí Eso es sinónimo de que hay presencia Hay presencia, es paranormal aquí Y está aquí Y es desafiante Por eso yo pongo mis manos aquí Y no te dejo entrar No te permito entrar Está sonando el Rempock Tiene que irse, tiene que irse No te permito entrar Bueno Gabriela, apellido tuyo No comentaste a través de las redes sociales El problema que tenías en su casa Y de lo cual Soraya también ya está al tanto Y por eso le hemos traído a Soraya Para ver, ¿no Soraya? ¿Qué es lo que está pasando aquí en la casa en la Biblia? Claro que sí Ante todo, gracias por la confianza Y sobre todo, siempre es todo ok Tomarlo con mucha seriedad Con mucha tranquilidad Tienes pequeños Y ya salieron de la casa Porque eso es lo que yo también les recomendé Soraya me decías que querías que se retiren todos esos niños ¿Por qué? Así es, porque son hipersensibles Los niños son seres divinos Seres puros Y ellos son los primeros que son afectados con este tipo de energías del otro plano Lo que está aquí, lo que habita en esta casa no me gusta Yo he sentido un ligero dolor de cabeza Una presión fuertísima en el pecho Mientras tú estabas haciendo las tomas de apoyo Y una presión horrible en la cabeza Yo siento acá una presencia maligna ¿Sí? Vamos a ir avanzando Viendo qué más se manifiesta En realidad, al menos nosotros Mientras que hemos estado haciendo los apoyos Creo que sí hemos podido Ver actividad paranormal fuerte O sea, cuando hemos entrado nosotros Vamos a entrar con Soraya Sí Este es su pasaje Esta es la parte donde tú dices, Gabriela Que hay una mujer, ¿no? En teoría que habitaría aquí este pasaje Lo que habita acá es una presencia de un hombre Es un hombre de baja estatura Medirá un metro cincuenta o un metro cuarenta Pero es pequeño, es un hombre mayor Tiene el cabello bien cortito Es más, el corte es como por encima de la oreja Es un corte bien chiquito Cabello lacio Esta presencia Algo pasó ahí afuera Pero sí, se siente este cuarto sobre todo Como que entra y sale Pero sobre todo el tema de las puertas De los espejos Tiene mucha conexión con esta habitación Lo que habita acá La presencia de una mujer Pero esta mujer es mayor Tendrá más de cuarenta años Pero tiene el cabello medianamente largo O sea, ni muy largo ni muy corto Sabes que percibo que esta mujer tiene algo Como una herida en el ojo Son presencias que están prisioneras aquí Pero hay un ente maligno que no las deja trascender Son presencias que necesitan ayuda Mira, yo siento un temblor en los oídos Siento un temblor en mi cuerpo Acá hay una presencia maligna Y mira que nosotros Creo que hemos hecho varias notas Y esta es la vez que más se ha dejado notar Nosotros como un camarógrafo Como tú y yo también Estábamos en la habitación Y lo que vimos Fue muy evidente Pero está detrás tuyo, Cris Déjame percibir esta presencia Porque siento que el espejo que está detrás Es como el portal por donde ellos se manifiestan Y por donde ellos quieren darnos señales Sobre todo la mujer Déjame observar el espejo ¿Sí? Vamos a ver Quiero que enfoques aquí, mira Esta es la cara de un demonio Y esta es una mujer Con el cabello ligeramente largo Mira La cara del demonio Está como dibujado Y la cara de una mujer Acá Hay una teleplastia Una formación De un ente maligno No sé si logras ver Sus ojos Su nariz Su boca Está con la boca abierta Y acá hay una mujer Que está prisionera Está llorando Es una mujer que se queja Que llora Y acá es la cara de un demonio Yo lo veo clarito ¿Logras verlo? Se logra ver Mira Cris Míralo por la pantalla Hay una entidad oscura Ese portal Está abierto Es una presencia maligna Algo cruzó detrás tuyo Por eso Inmediatamente Corrió al espejo Se ve clarísimo Una mujer Algo tiene en el ojo Está herida ¿Logras verlo? Con la cámara Se va a ver más grande Los espejos Son portales dimensionales Por donde entran Y salen Y tener un espejo En la habitación Definitivamente Invita A la sentida Descentrar Hola Mi nombre es Gabriela Soy la dueña De la casa He acudido A la señora Soraya De Los Ángeles Para pedir la ayuda Ya que En esta casa En la cual habitamos Que he comprado Hace ocho años Están sucediendo Cosas paranormales En el cual Ya se ha salido De rango Porque ya no es Una manifestación Si no son Tres manifestaciones En el cual Ya no solamente Me molestan A mi persona Sino también A mis hijos Y los tienen inquietos Ellos no pueden descansar Mi niña pequeñita Ha aparecido Debajo de la cama Muchas veces Entre mis sueños Míos También se me ha aparecido Y he tenido Como la noción De querer atacar Pero los veo Los veo Los siento Y los presiento El sitio más Más pesado Es mi cuarto Es mi habitación Esa habitación Fue primero De mi niño Carlos En el cual Mi niño Ha tenido Dos Dos ataques Como de De miedo Ya que se le ha manifestado Por lo que Lo molestan Y Y él mismo manifiesta De que hay una presencia Debajo de la cama Al cambiar de habitaciones Lo mismo Continúa Lo siguen atacando Pero ahora A mi persona También Se me manifiesta De una manera A mí En el cual No me deja descansar Y pienso Que va a atacar A mis hijos Y tengo que estar Despierta Todo esto aparece A partir de las Tres de la mañana Eso me tiene Intranquila Ya que se nos manifiesta A través del espejo A través de las cortinas En los En los cuartos Y en la cocina No podemos Tener la luz Apagada Del pasadizo Para nada ¿Por qué? Porque molesta más Entonces es el único sitio En el cual podemos Tener luz Por el cual Nosotros hemos acudido A la señorita Soraya Para que ella Nos pueda ayudar Nos pueda decir Qué podemos hacer O Ver quién es El que habita Mi casa Porque yo no voy A dejar mi casa No voy a dejar Que ataquen A mis hijos Pero también Quiero una ayuda Una ayuda En el cual Puedan liberar Esta casa Porque no es solamente Hoy ni mañana Es en cualquier momento Se manifiesta En la cocina A través de los artefactos Se puede ver No un reflejo Ni tampoco Es un Como decir Una lucecita Es el cuerpo Completo De una mujer Y En el momento Que estoy cocinando La veo La percibo Porque yo Percibo eso Hasta en muchas oportunidades La escucho El susurro Que me da En el oído A las 3 de la mañana Es el momento Que la casa Se pone Re contra pesado Y ya yo Especialmente Como madre No puedo dormir Porque tengo que entrar A todas las habitaciones Para ver Que mis niños Están descansando Pero me doy cuenta Que la Mi hija La cuarta No está en su habitación Se va con su hermana mayor Porque me indica Que hay una aparición En el cuarto Y llora Ella es la que llora Y grita Al igual que mi pequeñita Que es la que aparece Debajo de la cama Acá en esta casa Cris Han jugado la ouija ¿Aquí? Aquí Porque un espíritu maligno No entra Así por así Alguien lo invitó A entrar acá Pudo ser antes Incluso de que Puede haber sido Antes de haber estado Habitada Pero aquí Han jugado La ouija Lo que está ocurriendo En esta casa Es maléfico No me gusta Y los niños Están en riesgo Es peligrosísimo Esto puede traer Muchas desgracias Definitivamente Acá habita Un ente maligno Y esto ha sido Porque alguien Lo invitó Alguien lo trajo Aquí Por esa razón Es que este ente Entra aquí Y tiene prisioneras A estas almas A estas almas Que es de un hombre Y de una mujer Aquí en la otra habitación Vamos a ir a la habitación De La mujer que llora Que se lamenta Mira no hay nadie No hay nadie Y alguien ha cruzado Por la ventana Yo también le he visto Sí, cruzó Estamos frente A algo maligno Mira ahorita Acaba de cruzar De nuevo Se sienten pasos Se escucha Como que rechinan Los dientes Esta presencia No quiere Que estemos aquí No le gusta Que estemos aquí Si este lugar Es el más pesado Pero algo Quiere con ella Con ella Tiene una fijación Y con ella Es la conexión Ella tiene Tiene esta capacidad Mediúnica De poderlo sentir Y poderlo ver Pero tiene una fuerte Fuerte atracción Con ella Cuando yo estaba Fuera El cuerpo Me empezó a temblar Y ahí fue Y ahí fue donde yo Me cogí la cabeza Y lo único que quería Es que los niños Se vayan De hace rato Yo le decía Que se vayan los niños Que se vayan los niños Porque lo que hay acá Es fuertísimo Pero siento Pero siento como que Quiere entrar en mí Pero también Quiere entrar en ella Como que rebotara No No es algo bueno Lo que está aquí Porque esta casa Alguien Que vivió acá En el terreno En el lugar Han abierto Ouija Y es aquí En esta habitación Esta habitación Y este pasaje De acá Todo lo que colinda Con esta habitación Está abierto Es como Como un agujero Donde entran y salen ¿Qué es lo que puede pasar Digamos Soraya O sea ¿Qué puede atraer Todo esto? Desgracias Muertes Enfermedades Problemas En la familia Comienza a parasitar La casa Yo cuando ingreso Por el pasaje Siento larvas astrales Siento la casa parasitada Estancamiento energético Y cuando hay niños Ellos se llevan La peor parte Hay que liberar la casa No le gusta Que estemos aquí Y yo puedo Percibirlo Porque está detrás mío Y porque me comienza A temblar el cuerpo ¿No? Pero yo estoy protegida Yo estoy protegida Todos los que estamos aquí De cierta forma Estamos protegidos Pero lo que me preocupa Es ella Porque ella Está muy sensible Está muy triste Está Muy Parasitada Por esta energía Y eso es lo que A mí me preocupa Sí Nos dice Que tenía 8 años Soportando Este Este infierno Prácticamente De tener que vivir Con estas almas Que no la dejaron dormir Tampoco a sus hijos Se siente bastante Presión en la cabeza Sí Doble la boca Doble la cabeza Bastante acá Sí Sí Bastante Yo tengo que estar Me tienen que estar Pasando huevo Y las puntas Arriba Es fuerte A veces Ya el dolor Ya a veces Hasta me hace dormir Pero por así Estresada Cansada Me abre la cabeza Acá Acá Hacían Brujería Más que todo Este Vivía Una pareja Con su hijo Entonces Ellos hacían maldad En el cuarto principal Hacían Era todo Lo que era Maldad Echaban brujería En las demás Casas Aquí O sea Nadie se podía Meter con ellos Porque Te ponían Este Cosas Podrías en la puerta Jugaban Hacían Cosas En el piso Hasta Cuando veníamos A jugar con su hijo En su cuarto Él mismo nos enseñaba Lo que hacía Nos enseñaban Qué era lo que echaban Qué era lo que no echaba A quiénes le iban a hacer A quiénes no le iban a hacer Inclusive Él Era hijo único Porque la señora Este Quería Tener más hijos Pero los perdía Los perdía Los perdía Entonces A base a eso Ella Pues no quería a nadie Y Todos los de esta cuadra Siempre Le hemos tenido Como un alejamiento Porque ella Pues hacía maldad A todo el mundo A todos A los de la frente Al costado Y ya Este Cuando pasaba Ya mucho tiempo O hacía mucha maldad Nosotros nos dejamos De contar con su hijo Entonces Ya como nadie Quería que vivieran aquí Ellos se tuvieron Que ir de acá Porque ya Todos Se pusieron de acuerdo A que Todo lo que pasaba Era por ella Por la familia Que vivía aquí Así es Los campos Electromagnéticos En esta habitación En esta habitación En esta habitación Pelear toda maldad Y vengo A orar Por las almas Que necesitan ayuda Esta entidad Es bien engañosa Esta entidad Es maléfica Esta entidad Es demoníaca Y está aquí Quiero que observes Como vibra El rempo Está ahí Está ahí Está ahí Eso es sinónimo De que hay presencia Hay presencia Paranormal aquí Y está aquí Y es desafiante Por eso yo pongo Mis manos aquí Y no te dejo entrar Y no te permito entrar Se manifestó Y lo logramos captar Lo que evita acá Es un ente oscuro Vamos a dejar el rempo De aquí Vamos a dejarlo ahí Y el menor sonido Vamos a venir Nuevamente A captar la imagen Se va a manifestar Se va a manifestar Hay que estar atentos Porque esta entidad Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vamos a salir acá al pasaje Respira Respira Está bajo la cama Con un pico desde el brazo Porque esta Se va a manifestar Se va a manifestar Lleva rato aquí Lleva rato aquí Lleva rato Hasta aquí Un ente maligno Un ente maligno ¿Qué te dice? No permitas que entre Levanta tus manos Vamos Tiene que irse Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Vamos Dime tu nombre Sante Micael Arcanchele Deféndenos imprelio Contra Nikipchan et insidias diaboli Esto presidium Impere ilideus Suplices de precamur Toque princes milichis celestis Satanan aleosque Espiritus malignos Cua perditionen animarum Pervagantur inmundo Divina virtute In infermum detrude Amén Mírame 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 ¿Todo bien? Dime tu nombre Dime bien ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dime Dime ¿Qué fue lo que pasó? Mírame a los ojos ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estás bien Gaby? Sí 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 Sí, por favor Ha querido entrar una entidad más linda en ti Así está bien Tienes que estar tranquila ¿Sí? Le voy a echar agua bendita Le voy a hacer que tome también agua bendita ¿Qué es lo que hablamos de presenciar? Esto que nos ha dejado impactados a todos Que hemos estado aquí ¿Qué ha pasado? Hay una entidad maligna que quiere tomar posesión de ella Pero Ella lo que ve es una entidad oscura Tu mirada cambió ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Así me pongo Mis hijos dicen que me pongo Me siento y estoy dura Me duele mucho la nuca en la cabeza Y comienzo a hacer movimientos que no es Movimientos extraños No es la primera vez ¿Por eso es que tú también querías que tus hijos no estén aquí? No, porque hasta cuando duermo hablo Hablo y no son cosas vagas Que lo veo Está ahí Y esta es la segunda vez que se me pronuncia Es algo oscuro que se puso delante tuyo Y es algo que se metió por un momento Pero ya no está aquí En nombre de Dios Padre Todopoderoso Yo invoco a los seres de luz A que vengan, vengan Y con su luz divina y presencia Iluminen los caminos de Gaby En el nombre del amor En el nombre de la paz Amén 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 Yo soy luz en acción Comando y poder Fuerza y poder Dios en mí brilla Dios en mí es Amén 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 Abre tus ojos Amén Amén Te sientes mejor? Sí Sí ¿Sí? Sí Vamos para que te sientes, ¿sí? Sí Vamos, vamos Vamos para que te sientes Vamos, vamos Una silla para que se sientes Vamos 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 para que te sientes Vamos 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 ¿Te llamas Marcela? Sí Sí ¿Cuántos años tienes Marcela? ¿Cuántos años tienes? Marcela, sí, tu nombre es Marcela, ¿no? Sí ¿Qué haces aquí Marcela? ¿No puedes irte? ¿Estás prisionera? ¿Estás prisionera? ¿Está sonando el rempoc? ¿Está el papá de Gaby aquí? Hola Hola, sí ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres el papá de Gaby? Habla con tu papá Sí Chucho Chucho Sí ¿He quilte? ¿Me asigurpo No puedo a ver En serio Sí Sí No puedo. Sí Adiós ¿Mi papá Y Espíritas ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Espíritas Espíritas Gabriela, sí, papá, sí, papá, sí, papá, sí, papá, Gabi, 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 te dice Gabi, papá, Gabi, Gabi, ¿qué quieres? Dime. Estoy extraño. Te amo. Te amo. ¿Con quién estás? Dime. Está con alguien en el otro plano, No estás solo Porque somos dos ¿Estás con tu hermano? Sí Él tiene un hermano fallecido Entonces está con él Porque somos dos, éramos dos ¿Sí? Sí, estás con tu hermano Él es Él es Está con su hermano No está solo Por eso decía, eran dos Acá estoy ¿Cómo? ¿Carmen? ¡Mamá! ¿Me ves que le está hablando? ¿Mamá? Sí Sí Es la presencia de tu papá que ha entrado para darte paz y para decirte que está bien Carmen Carmen es mi mamá Hijo Carmen Sí 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 Voy a Carmen ¿Carlos? ¿Carlos? ¿Quién es Carlos? Mi hermano Te está hablando tu padre Te está hablando tu padre Te está hablando tu padre Le está dando nombres Carlos, papá Carlos, ¿está bien? Sí, 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 está bien Sí Sí Meli 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 está en su casa Amador Amador Pero también quiere manifestar tu protección ¿Qué es mi mamá? ¿Mi mamá? Mi mamá está en la casa Meli 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 ¿Qué es lo que te dice? Chuchu ¿Qué? ¿Sí? Sí, sí Sí, sí Sí, hija ¿Cómo? ¿Papita? Papito ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? No No Despídete Él te va a proteger Cuídame mucho, papito, y a tus nietos Cuida a tus nietos Vamos a hacer esto ¿Sí? Despídete Chao, papá Atraén Arao Lo que yo quiero es hacer un ritual con vapor en el espejo Porque las entidades se manifiestan a través del vapor Yo sé que estás aquí Y lo único que te pido es que te manifiestes A través del espejo En el nombre de Dios Vengo a ayudarte Sé que acá hay una mujer Que no puede trascender Y en el nombre de Dios vengo a ayudarte Manifiéstate a través del espejo Mira, si está Mira, mira, mira la mujer ¿Cómo se manifiesta? Es una mujer que está sufriendo Sé que existes Y te voy a ayudar Se logra ver, ¿no? Sí Los espíritus se están manifestando Sigue sonando el rempo Sé que existes Sé que estás aquí Esta presencia femenina quiere ayuda Sí Sí, es una mujer Cabello lacio Cabello lacio Con el ojo ligeramente hinchado Ella es la que no puede trascender Está Sí Sí Más negro Así es Y está con la boca abierta Saraya, cuéntame Que lo que acabamos de hacer Hemos podido registrar O sea, las cámaras Celulares que están acá También han podido registrar claramente La misma imagen Que ya sabía Que tú habías Pues yo Que habíamos podido ver También Y yo he conectado Con la presencia de esta mujer Porque es lo que Yo he percibido Desde que entré aquí A esta casa ¿Sí? Muy aparte De esta entidad maligna Que está aquí Atormentando a la dueña De la casa Y a la familia Esta mujer Está como su prisionera Le he visto Le he visto así Que no puede trascender Que está aquí sufriente Y está aquí manifestándose A través de esta técnica Que he utilizado Con el vapor Tú lo puedes apreciar Lo hemos visto todos Sí Hemos podido ver Incluso Está con Con la boca abierta Activamente Tiene un ojo distinto ¿No? Un ojo más grande No podemos ver claramente Si estaba morado O sin un golpe O qué sé yo Pero sí es Vamos a hacer un ritual Para ella Y para expulsar Esta entidad maligna Aquí en la casa Sigue sonando Sigue sonando Son manifestaciones Vamos a iniciar un ritual Para la liberación De este humilde hogar En el nombre del Arcángel Miguel Amado Dios Yo te invoco Amado Arcángel Miguel Acude a mi llamada Una vez más Para la liberación De las almas Para la liberación De toda entidad Oscura Maligna Yo corto y libero Yo corto y libero En el nombre del Arcángel Miguel Corto y libero Corto y libero Corto y libero Corto y libero Toda apariencia de mal Toda entidad es gallosa Todo espíritu maligno Todo hechizo Todo conjuro Todo portal abierto Corto y libero Corto y libero En presencia de todos los ángeles Aquí presentes Yo soy luz en acción Comando y poder Fuerza y poder Corto y libero Corto y libero Corto y libero Amado Arcángel Miguel Acude a mi llamado Una vez más Para la liberación 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 Curación 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 Sanación 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 El día de hoy Se ha llevado inicio Para ver Que entes Estaban molestando A mi casa También a mis hijos Y a mi persona En el cual han podido Ver que se ha podido Comunicar Con el ente Que no No me acuerdo Realmente Que dicen Que dura como dos minutos No recuerdo nada Y el poder hablar Con él Para mi estación Un bonito regalo Pero les doy gracias Porque debido a esto Ya mi casa está mejor Ya está más liberada No se siente Esas presencias Mucho menos La pesadez Que se sentía Desde un comienzo Que ingresaron ustedes Ahora está más Más tranquila Hemos llegado Al final del recorrido Hemos practicado Una liberación Tanto a la dueña De la casa Como a todos Los miembros De la familia Todo lo que aconteció Ha sido grabado Por las cámaras De investigación Paranormal Psicofonías Conexión Con el otro plano Pero sobre todo Hemos podido Captar Estas presencias Estas presencias Que sufren En el otro plano Atrapadas Por un ente maligno Que quiso Poseer El cuerpo De Gabriela Todo Está aquí En imágenes Gracias Por acompañarnos Los esperamos El próximo viernes Y recuerden siempre Somos guerreros Somos luz Somos maestros Namasté Con el otro plano Con el otro plano Que se ha convertido En el otro plano Que se ha convertido En el otro plano nos contaba que justo le comentábamos nosotros que se había dicho que probablemente se había abierto una mujer hija acá entonces ella dice si de repente antes la familia que vivió antes aquí entonces nosotros le dijimos quien vivió antes acá y nos cuenta ella que aquí vivió una familia de curanderos su esposa y que tenía un hijo que era amigo de todos los niños de ese tiempo y de ese haber entrado aquí a esta casa y haber visto como la señora la mamá de su amigo realizaba rituales en el cuarto justo donde gabriela descansa ahora ah